ya puedes empezar entonces Anitta para que empiece todo la sesión. Bueno, muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por acompañarnos, hoy es el último viernes del mes y como ya es costumbre, esta noche se la dedicamos al tema género, mis colegas del del movimiento Integrando las diferencias, Joana que ha puesto que está que está que está indispuesta y que no está con la cámara, Charo que seguramente está acompañándonos al igual que Patricia, les agradecemos muchísimo que estén esta noche acá, que estén interesados, hoy tenemos realmente una expositora 1A, Mari Carmen Panizo, es experta en temas de género, ha trabajado en la cooperación alemana, en la del Ministerio de la Mujer, en Perú, y realmente no solamente tiene experiencia en el Perú, sino también en varios países, en América Latina, la conozco de cerca puesto que hemos sido colegas de trabajo, y realmente estoy muy complacida de poder presentarla esta noche como parte del movimiento, y también le agradezco mucho el hecho que haya hecho un espacio en la agenda y que esté dispuesta a compartir con nosotros su conocimiento, así que sin más preámbulos, Mari Carmen, muchísimas gracias de parte del movimiento Integrando nuestras diferencias, que además es parte de la comunidad global PM4R, que es una metodología desarrollada por el BID para mejorar la gestión de los proyectos de desarrollo social, sin más, te dejo por favor el aula para ti, y creo que puedes, tienes ya el hospedador para que puedas compartir tu presentación. Muchísimas gracias de parte del movimiento de nuevo por estar con nosotros esta noche. Está cerrado tu micrófono, Mari Carmen. Perdón, siempre, siempre nos pasa, a mí me pasa. Muchísimas gracias Ana Isabel, ¿no? Por esta presentación, por por el cariño, por esta bienvenida a todos y a todas ustedes por estar aquí esta noche, una noche de viernes, una noche en la que todos y todas queremos tener, ¿no? Un momento tranquilo, cerrar, ¿no? La, la, la semana laboral y empezar esta, este, un fin de semana donde podamos cambiar un poco las, las dinámicas que este tiempo extraño que estamos, que estamos viviendo, nos, 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 nos obligan a, a necesitar, ¿no? Estos, estos, estos cambios en nuestra, en nuestra cotidianidad, así que de verdad valoro mucho el, el, el tiempo y, y su presencia esta, esta noche, ¿no? Hoy día, ¿no? Eh, conversando con, 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 con Ana y con, con el, con el equipo que, que me invitó, ¿no? La idea era hablar hoy día con reflexionar un poco sobre cómo se incorpora el tema de género en los proyectos de desarrollo, ¿no? Porque en realidad parece que es algo muy sencillo, muy, muy importante, que podemos tener una lista, una lista de chequeo y si cumplimos con determinados requisitos, ¿no? Podemos decir que está género incorporado, tal vez agregando a la palabra mujeres al lado de donde hay hombres, ¿no? Y, y cosas, y cosas que puedan parecer, eh, sencillas, cuando en realidad lo que se trata, de lo que se trata es de tener una mirada, ¿no? De lo que se trata es tener un, por eso están aquí los, los anteojos, ¿no? Para los que usamos anteojos, ¿no? Un instrumento que afine nuestra mirada y nos permita ver con un poco de mayor lucidez y atención y profundidad las relaciones entre las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, de, de eso se trata de incorporar, ¿no? El tema de género, incorporar una mirada, enfoques, algunos lo llaman perspectiva, para poder analizar de una manera distinta, como lo hemos visto normalmente, aquel espacio en el que nos desenvolvemos y donde vamos a coincidir con nuestras acciones, ¿no? Yo perdonen, vuelvo a hablarles un poco de mí, la diapositiva está aquí, y bueno, y a quién no le gusta hablar de sí mismo, de sí misma, ¿no? Yo, aquí está mi, mi, mi foto, solo con el cabello, con el cabello suelto, yo soy abogada, ¿no? Soy egresada de la maestría de ciencia política, estudié en el diploma y la maestría de estudios de género, y otras cosas más, como filosofía, responsabilidad social, literatura, y otras de esas cosas que nos gusta hacer en la vida, ¿no? Para ir aprendiendo. Tengo la suerte de haber podido trabajar en la cooperación alemana en dos programas, ¿no? He estado casi una docena de años allí, ocho años estuve en el programa regional Combatir la Violencia contra la Mujer en América Latina, como coordinadora nacional y como asesora senior, ahí tuve la oportunidad de trabajar, además de trabajar en Perú, en Bolivia, Ecuador y Paraguay, ¿no? Trabajando un tema que era, en ese momento, muy poco sexy, ¿no? Y a casi nadie le interesa, que era la prevención de la violencia contra las mujeres, a nadie le interesaba trabajar prevención, porque ustedes saben que trabajar prevención no tiene efectos inmediatos, tienes que esperar muchos años para ver el impacto, entonces, y sin embargo, lo que lo que hizo el programa instaló, ¿no? El tema, y además trabajamos con, como pocos, con sector privado, público y sociedad civil al mismo tiempo, y de empezar con cero empresas, terminamos con más de 400, aquí Adriana Moreno es testigo de lo que fue todo ese esfuerzo y del ejercicio de pensar distinto, ¿no? Un poco fuera de la caja para llevar temas como este a espacios donde pensamos que no es usual o que va a ser difícil de entrar. Fue casi natural pasar de ahí al Ministerio de la Mujer como directora general contra la violencia de género, que en realidad es el puesto técnico más alto para trabajar violencia de género en el Perú, después solo está la viceministra y la ministra, y fue todo un reto muy, muy, muy importante, ¿no? Que, no, que, que fue todo un aprendizaje, ustedes saben, a veces en esas responsabilidades se aprende más que en un doctorado, también fui directora para una vida libre de violencia, y vino unas, parece mentira, después de salir de la GIZ, me ha venido una, una, una serie de, de demandas para continuar trabajando en, en el Estado, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y al mismo tiempo como consultora en el Perú y en otros países, ¿no? Para la cooperación española, para la cooperación alemana, para el sector privado, para, para, para ámbitos académicos, como la Escuela Nacional de Administración Pública, y se me había olvidado, también para entidades como medios de comunicación, ¿no? Que, que felizmente no, no he puesto cuáles, y así voy a poder darles algunos ejemplos, sin decir que, que, que canal es respecto de, de, de los problemas y dificultades que uno puede ir encontrando respecto de los, de los mitos, respecto del, del tema, ¿no? Eh, yo quisiera hablarles, eh, y empezando con, 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 con una receta, ¿no? Siempre, siempre es bueno tener como algo estructurado, ¿no? Y esto de aquí es una propuesta que dos de mis profesoras más, más importantes de, de género, tanto en la maestría como en el diploma, hicieron después de hacer una síntesis y de revisión de muchos proyectos de desarrollo, es decir, cuando este proyecto tiene perspectiva de género, ¿no? Y estas, y esta, esta ha sido la, la síntesis que se trabajó. Uno, ¿no? El primero es cuando visibiliza a las mujeres como parte de la población destinataria de las acciones y de las decisiones. Parece algo evidente, pero les tengo que decir que muchas acciones parten de que la comunidad se apagó el micrófono. ¿Se apagó el micrófono? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí, perdonen, a veces pasan, hagan señas cuando, cuando cosas así pasen, ¿no? Para, para ver el, el, el tema. Bueno, les decía, esta, esta propuesta, ¿no? Para poder identificar cuando un proyecto tiene perspectiva de género, tiene unos componentes bastante específicos que a mí me han servido a lo largo de, de, de mi trabajo durante muchos años para poder evaluar, ¿no? Los, los proyectos de desarrollo para poder planificarlos y para poder enfrentar, ¿no? De una manera profunda y compleja, cada vez que me piden, cada vez que me piden hacer un análisis respecto de, respecto de, de, de género, no solamente del análisis previo, sino de evaluación de todo el proyecto. Y uno es visibilizar a las mujeres como parte de la población destinataria de las acciones y decisiones. Parece evidente, pero en realidad hay muchísimos proyectos de desarrollo que miran al grupo meta o al grupo destinatario o a los beneficiarios, como ustedes los quieran llamar, a los stakeholders, como si fueran un ente, ¿no? Homogéneo, donde no hubieran, eh, diferentes necesidades, situaciones, posiciones, ¿no? Condiciones. Y ahí es muy importante, si queremos trabajar con enfoque de género, perspectiva de género, si queremos trabajar, identificar dónde están las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres, no? Una vez que las identificamos, hay que advertir, ¿no? Si existe una situación de desigualdad entre hombres y mujeres y que esta opera en desmedro de las mujeres, ¿no? Es aquí es, ustedes pueden, eh, volver a los proyectos que han estado trabajando, no lo sé, pueden ser en zonas rurales, pueden ser en zonas urbanas, sobre determinados, sobre determinados, diferentes procesos e imaginar, ¿no? Si ustedes pueden afirmar respecto de los hombres y mujeres en los grupos con los que has trabajado, si tenían una relación no igualitaria o había una relación de desigualdad y que esto traía, ¿no? Algunas situaciones de desventaja para las mujeres, ¿no? Y esto, si nosotros vemos cifras, ustedes ven sus cifras nacionales, en Perú tenemos muy claras las cifras nacionales respecto de que en realidad todos los temas, ¿no? Y eso ya es histórico, ¿no? Todo, eh, las mujeres sufren más violencia, las mujeres son más pobres, las mujeres, eh, la brecha salarial opera en contra de las mujeres, entonces hay ya indicadores objetivos que nos pueden dar cuenta de esto. Hay que analizar, ¿no? Hacer un ejercicio en profundidad respecto de cómo esta desigualdad es el resultado de patrones culturales y prácticas institucionales que alimentan, retroalimentan, favorecen, promueven, por lo menos callan, ¿no? No, esta postregación, ¿no? Eh, de las mujeres. Y hay que identificarlas, porque si no las identificamos, no podemos gestionarlas, ¿no? Tenemos que incluir, ¿no? Las relaciones entre hombres y mujeres como una expresión de la desigualdad social. El género siempre es una categoría relacional. Siempre estamos hablando de las relaciones entre las personas, ¿no? Podemos decir que es una cosa solo de mujeres o solo de hombres. Es algo que ocurre en las relaciones que tenemos entre nosotros y nosotras, ¿no? En este relacionamiento cotidiano o cómo nos imaginamos los unos a las otras, las otras a los unos y entre otras y entre unos también, ¿no? Porque tiene que ver con qué expectativas tenemos respecto de estas otras personas, ¿no? Y cómo se han construido y cómo hemos construido nuestras relaciones en función a esos otros y esas otras. Y hay que actuar en consecuencia, ¿no? Por una razón de justicia y equidad social, una razón que muchas veces algunas personas le llevan una relación ética. Hay que actuar en consecuencia para corregir y para poder, ¿no? Tratar de imaginar y construir una situación que mejore las condiciones y que piense que alguna vez, en algún momento, vamos a poder llegar a la igualdad, ¿no? Así sea igualdad de oportunidades. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Les estaré haciendo esta pregunta de cuándo en vez, y voy a volver a, porque de repente se me congeló. Voy a volver a compartir. Cuando hablamos de visibilizar a las mujeres como parte de la población destinataria, tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿no? Estas mujeres son parte del grupo destinatario, ya sea en la población, en la comunidad, en la organización, en la entidad, etcétera. A veces creemos que porque es un tema que pensamos que es masculino, las mujeres no están concernidas, ¿no? Por ejemplo, si es un proyecto que está destinado a pescadores de la, ¿no? De la caleta norte, de algún sector, de alguna ubicación geográfica, no nos imaginamos, ¿no? Que esto podría también tener un impacto en mujeres, o que las mujeres podrían ser parte de la población destinataria. Porque imaginamos que pescadores está ligado solamente a uno de los sexos, ¿no? Entonces, y no pensamos siquiera en incluir a mujeres como población destinataria, o mujeres, ¿no? Dentro de la cadena, ¿no? De, no, de distribución del pescado, o mujeres que son parte de, 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 de toda la, de toda la ruta económica, ¿sí? ¿Quiénes son parte del grupo, no? ¿A quiénes debería incluir? Hay mujeres dentro del grupo, ¿dónde están? Y tal vez están, pero están invisibilizadas, ¿no? Tal vez no son parte, no están en los espacios, que son y la siguiente pregunta, están en los espacios de decisión, en juntas, en asambleas, en directorios, ¿no? Están allí, tengo que preguntar si es que están o no están, ¿por qué no están, ¿no? Y siempre les van a, seguramente la, la, la respuesta que siempre recibimos cuando preguntamos, ¿y dónde están las mujeres? Es que, es que no hay mujeres. Siempre te dicen, no hay mujeres. No, no les interesa, no hay mujeres, ¿no? Entonces hay que, hay que indagar un poco más allá de esa respuesta. Si encontramos que hay mujeres en espacios de decisión, suelen ser pocas en realidad, en las asambleas, en los directorios, en las juntas, forman parte de las autoridades que toman decisiones, ejercen cargos, porque a veces son parte, participan en las asambleas, pero a veces no tienen voto, ¿no? O están allí, votan, pero nunca pueden acceder a los cargos de decisión. Entonces, ¿dónde están? O sea, ¿cuáles son las reglas que hacen que las excluyen? ¿Es algo que se da por hecho o no se da por hecho? ¿Y qué es lo que pasa respecto, no, de las necesidades específicas que tienen las mujeres en estos grupos cuando no llegan a espacio de decisión? ¿Pueden hablar? ¿Pueden, pueden decir qué es lo que se necesita? Tal vez las necesidades de seguridad, ¿no? De ellas pueden ayudar a darles mayor sostenibilidad a los proyectos de desarrollo, ¿no? Hay que volvernos a preguntar, o tal vez solamente se les tome en cuenta para las actividades reproductivas y nada con lo que tenga que ver con lo productivo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas preguntas que hay que hacer para visibilizar a las mujeres como parte de esta población destinataria, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta si estas mujeres serán impactadas por las acciones, las decisiones del proyecto. Es muy importante porque de alguna manera algún impacto va a haber. Y si el impacto, es decir, si yo trabajo solamente, ¿no? Con los varones, es altamente probable que el impacto hacia ellas sea negativo, ya sea porque estoy fortaleciendo la brecha que ya existía o la estoy profundizando, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta a partir de este ejercicio para poder gestionarlas, para no generar un impacto negativo, más negativo del que ya hay, por lo menos por un tema de responsabilidad. Y dejarlo por escrito, identificado, para que el siguiente, porque si yo no tengo en mi proyecto ni recursos, ni objetivos, ni indicadores previstos para esto, y si además me dicen no es el objetivo del proyecto, lo tengo que dejar indicado, ¿por qué? Porque es importante que después haya oportunidad de que vengan otros proyectos para trabajar esto de manera específica. El ejercicio de visibilización es algo que se tendría que hacer en todos los proyectos, más allá de que trabajen o no trabajen con un enfoque o una perspectiva de género. Siempre, ¿no? Hay que hacer el ejercicio de la visibilización. Lo mínimo que se puede hacer es tener información desagregada por sexo y poder identificar qué es lo que está pasando, ¿no? De manera diferenciada. Parte del ejercicio, ¿no? Ya como un siguiente paso, es advertir la existencia de una situación de desigualdad entre hombres y mujeres y cómo esta opera en desmedro. Si estamos hablando solamente de, solamente pensando en participación, ¿no? Ya las preguntas que hemos, que nos hemos hecho, si son parte del grupo destinatario, si es que no participan, ¿no? En espacios de decisión, si participan, pero no votan, o no ejercen cargo, o, o es que en números son mucho menor que, son mucho menores que los varones, esto dará cuenta de que estamos ante una situación de desigualdad, ya es nuestra primera pista para ingresar y para empezar a ver, ¿no? Para empezar a observar detenidamente otro tipo, ¿no? De, eh, de situaciones de desigualdad que se van presentando en esos grupos, ¿no? En esos grupos, ¿no? Y que pueden tener relación directa con lo que yo estoy desarrollando, dependiendo del tema, puede ser un tema de energía, puede ser un tema de salud, puede ser un tema, ¿no? ¿Por qué es distinto? ¿Dónde están los hombres y dónde están las mujeres? ¿Cuál es la situación? La información desagregada por sexo en, en el diagnóstico inicial en mi, en mi línea base es fundamental para dar cuenta de esta situación de desigualdad entre hombres y mujeres, que es parte del análisis previo que tengo que realizar, para ponerme las metas, ¿no? Que tendría que tener, así sean metas modestas, por lo menos para gestionar el impacto que voy a tener con mi proyecto de desarrollo, para no fortalecer, para no agrandar estas brechas que seguramente yo ya voy a poder encontrar e identificar, porque si las busco, y acuérdense los anteojos, si las busco, las voy a encontrar, ¿no? Si pregunto, lo voy a ver, pero si decido mirar otro lado, como pasa, ¿no? Como ha pasado muchas veces históricamente respecto de aquellos grandes elefantes, ¿no? En medio de la sala que sabemos que están, pero porque se ven como un problema enorme, o porque siempre ha sido así, ¿no? También es una frase que sí, que por ahí no sale, pero siempre ha sido así, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué cansador pensar en cambiar algo. Eso tiene que ver con resistencias sociales, pero también hay que preguntarnos por nuestras propias resistencias, ¿no? Por eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Tener en cuenta cómo nosotros estamos respecto del tema, ¿no? Y hacer también un ejercicio de honestidad, porque este ejercicio para poder advertir la existencia de esta igualdad entre hombres y mujeres implica una disposición y un conocimiento que hay que nosotros poder gestionar y manejar, ¿no? Hay que analizar, ¿no? Si la desigualdad es resultado de patrones culturales y prácticas institucionales que retroalimentan la postergación de las mujeres. Es decir, si son razones de género, porque puede haber alguna otra desigualdad que tenga que ver con que, qué sé yo, que en algún momento hubo un colegio de hombres y mujeres hubo un terremoto, ¿no? Y el colegio de mujeres fue más dañado que el de hombres, ¿no? Y eso no tiene relación con el tema de género, es una cosa objetiva, ¿no? No, no, es digamos el daño. Ahora, si se demora más en reconstruir el de las mujeres y es otra cosa, pero digamos que miremos aquellas cosas que tengan que ver con patrones culturales y prácticas institucionales que retroalimentan esta postergación de las mujeres para poder identificar, ¿no? Las causas. Y para esto yo me voy a permitir usar una encuesta, ¿no? Que tenemos en Perú de Relaciones Sociales, ¿no? Que es la ENARES, que es una encuesta que se hace a nivel nacional, que es una encuesta muy cara, ¿no? Que es una encuesta que se hace por este Instituto Nacional de Estadística Informática, que solo se ha hecho tres veces, en el 2013, el 2015 y el 2019. Cada vez que se hace es una pelea política de altísimo nivel porque cuesta mucho convencer a a gobiernos, al Ministerio de Economía, que esa es una encuesta que se tiene que hacer porque tenemos que medir cómo estamos en relaciones sociales y aquí sobre todo se trabaja mucho todos los temas que tienen que ver con violencia y discriminación, pero específicamente violencia, ¿no? Basada, basada en género. Y cada vez más países incorporan dentro de su de su política pública contar con ese tipo de información. Ecuador es uno de los, fue uno de los primeros que trae una encuesta especializada en relaciones sociales y de género, ¿no? Tuvo la primera en el 2011 y sirvió muchísimo para que en Perú y en Bolivia pudiéramos aprender de esa experiencia. México también es uno de los países de avanzada en el tema, entonces es fundamental, porque por lo general antes de tener esta encuesta especializada teníamos encuesta, una encuesta de salud, donde una parte, ¿no? De la, de las encuestas de salud daba cuenta de estas relaciones, ¿no? Entre hombres y mujeres y violencia y discriminación. Entonces teníamos información muy, muy chiquita tomada, tomada así dentro de un montón de preguntas, ¿no? Que y donde no había personal especializado en hacer estas preguntas con enfoque de género. En cambio, esta sí es una encuesta especializada, si hay personas capacitadas, hay mucha consideración ética, se tiene en cuenta muchísimo la seguridad de las personas que, que responden la encuesta, así que los, los niveles de, de, de seguridad y de fiabilidad son, son bastante, bastante altos, ¿no? Y es, y es una de las cosas que son muy demandadas por, por la sociedad civil y por la academia, que a nivel nacional hay este tipo de, de instrumentos. He escogido algunas, ¿no? Al, algunas, algunas cifras porque las mujeres, ¿no? En nuestros países tienen historias, ¿no? Y cuando yo, cuando yo les presento aquí la historia, historias de mujeres, hagamos el ejercicio de pensar la historia complementaria de los hombres que acompañan a estas mujeres y que son parte de nuestro, de nuestros grupos beneficiarios, grupos metas, stakeholders, o como los queramos, como los queramos llamar, ¿no es cierto? Tenemos aquí los tres años de la, de las, de las encuestas que tenemos disponible y estamos hablando de violencia psicológica, físico, sexual, ¿no? Por parte del esposo y compañero, ¿no? Y eso, nosotros hemos podido ver que, que en la mujer que está unida, actualmente unida, la pregunta, ¿no? Notamos que se ha, se ha percibido una suerte de disminución, ¿no? Sin embargo, en la mujer que estuvo, que estuvo unida, es decir, las mujeres separadas, en las mujeres separadas, siempre se encuentra mayor violencia, ¿no? Cuesta muchísimo para las mujeres salir de la violencia en el estadio en que están separadas, tienen, ¿no? Muchísima, muchísima más violencia y cuesta mucho que lleguen a espacios de seguridad. Por eso, el tema de las separaciones o recomendar separaciones es algo que se toma o se hace con mucho cuidado y siempre con entidades especializadas, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, en los entornos, las mujeres que están en este momento unidas, tienen una situación de menor violencia que aquellas mujeres que nosotros sabemos que están separadas, ¿no? Por parte de su, de su expareja. Y las mujeres solteras también, aunque, aunque muchos consideren que no, son mujeres que sufren violencia, tanto psicológicas como físico o sexual, por parte de sus, de sus compañeros, ¿no? Entonces, eso es algo que acompaña, ¿no? Acompaña la vida de, de las mujeres en el Perú, si, si hacemos una, si juntamos todas las violencias, se dice que son siete de cada diez mujeres, siete de cada diez mujeres que sufren violencia, ¿no? Es un poco, es un poco más en, en, en Bolivia, ¿no? Es muy parecido en, en Ecuador, la incidencia es bastante alta, ¿no? Y, y, y eso es parte de los, de los que nosotros tenemos que tomar en consideración al momento de, de trabajar, ¿no? En estos, en estos espacios, ¿no? Entonces, en violencia económica, ¿no? Si es que hay, hay muchas, no, hay, hay muchas, hay muchas, hay muchas personas y además muchas instituciones que creen que es un tema de dependencia económica y fue la primera, la primera, aquí, escuchen lo que voy a decir, fue la primera encuesta especializada en Ecuador la que nos informó que no era así, ¿no? A ver si alguien, alguien se, se anima a, vamos a adivinar, en esta encuesta especializada hablando de, de mujeres que son golpeadas físicamente por sus, por sus parejas, ¿qué porcentaje creen ustedes que se queda con su pareja? Díganme un porcentaje, suelten su micro, díganme solo algún porcentaje. El sesenta por ciento. Gracias, Jorge, tú dices sesenta por ciento. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Quién más se anima? Ochenta por ciento. Ochenta por ciento, dice Elena. ¿Alguien más? Un par de cifras más. Ochenta y cinco por ciento. Ochenta y cinco por ciento, Gladys, a ver. ¿Alguien más? Una última. Setenta y cinco por ciento. Setenta y cinco por ciento, William. Bueno, les digo, noventa y dos por ciento. Noventa y dos por ciento de las mujeres que son maltratadas físicamente por sus parejas, se quedan con sus parejas. No los dejan. ¿Les parece alta? Es muy alta, ¿no? Y cuando se exploraron las razones por las que se quedaban, ¿no? ¿Cuáles creen que eran las razones? Solo díganme las que se les ocurra. ¿Económicas? William dice económicas. Claro, es lo primero que se nos ocurre. ¿No es cierto? ¿Alguna más? ¿El qué dirán? ¿El qué dirán? Muy bien. Ana. Adriana, perdón. ¿Alguna más? El apego. ¿El qué? Ah, el apego. El apego. Ya. La dependencia económica. La dependencia económica. Muy bien. Y miren que no estamos muy lejos. Estamos hablando del noventa y dos por ciento de mujeres que son golpeadas físicamente que se quedan por su pareja. Bueno, la primera razón, ¿no? Y que manifestaron, porque esta fue una entrevista cualitativa, es porque una pareja que está unida debe permanecer unida para siempre. O sea, había un mandato, ¿no? Muy fuerte respecto de que era una obligación mantener el vínculo. Eso es religión, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Cualquier religión, pero es, o sea, está, está muy metido, muy metido en la cabeza de las mujeres. O sea, para, para convencerse a sí mismas que se tienen que dar con un hombre que las maltrata físicamente. La segunda razón, y tiene que ver con, con el apego que ya lo dijeron, es que la segunda que dicen es, es mi marido y lo necesito. Hay un tema muy fuerte de dependencia emocional de las mujeres que se construyen o que han sido construidas pensando que ellas son en función de que tienen que tener una pareja. Y ustedes seguramente conocen diferentes entornos, han trabajado en entornos donde la mujer que no está emparejada es vista con sospecha, ¿no? O el prestigio que trae estar emparejada, ¿no? O lo mal que se ve a las mujeres separadas. Todo esto es parte del entorno en el que tenemos que trabajar y que muchas veces es, este prestigio lo que hace es poner a las mujeres en peligro. La tercera, la tercera razón es porque mi entorno, o sea, mi familia, mis amistades, me criticarían o no me perdonarían si yo me separo. Es decir, hay un, hay bastante, bastante reparo por miedo a la sanción social, ¿no? Y eso en comunidades más chicas es, es más fuerte, ¿no? En grupos más chicos es más, es más fuerte. La cuarta razón es por temor a perder a los hijos o a hacer que los hijos pierdan la familia, o sea, algún daño que se pueda hacer a los hijos. Y la quinta es recién la dependencia económica. La quinta es la dependencia económica. Entonces hay muchas otras razones que tienen que ver con cómo hemos construido las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y el valor que les damos a estas relaciones y la presencia y el valor de unos y otros o con la necesidad de tener esto en una relación que tiene todo que ver con mis decisiones. Y por ejemplo, en la, en esto de la violencia económica, ¿no? Por eso lo, lo, lo recordé. Y las manifestaciones, por ejemplo, ¿no? En las mujeres que están unidas, la prohibición de trabajar, negarse a dar dinero para el hogar, ¿no? O sencillamente a no darlo, ¿no? Esta situación de poner, de poner a las mujeres al límite, ¿no? Y usar, y usar el, 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 el dinero, ¿no? O los recursos económicos como control. Para las mujeres separadas, ¿no? El, 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 el no contar, ¿no? Con, con el apoyo, ¿no? De un ingreso es una de las formas más, más fuertes de violencia que se tiene después de una separación. Sobre todo si hay, si hay hijos de por medio, si hay personas dependientes, ¿no? Y en caso de mujeres solteras, estamos con el tema de, de quitar el dinero o de prohibir trabajar. La prohibición de trabajar tiene, tiene mucho que ver con el tema de, de permanecer en el vínculo, ¿no? O sea, es, 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 es la, es la, perder esta posibilidad de, de, de adquirir algún nivel de autonomía. Y es más, la mujer que está separada justamente está peleando por autonomía, y esas son una de las cosas, ¿no? Que no se, que no se trabajan bien en la construcción de las masculinidades, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros y nosotras tenemos que ir viendo cuando trabajamos con colectivos de hombres y de mujeres, ¿no? La construcción. Pero lo más, lo más, eh, importante, ¿no? Para tener en cuenta con nosotros, analizamos estas relaciones entre hombres y mujeres, son estas creencias, actitudes e imaginarios que tenemos respecto entre nosotros, ¿no? Que se tienen. Y la tolerancia social, si ustedes se fijan, ¿no? En el 2003, en el 2015 y en el 2019, son bastante altas, ¿no? De, de todas las personas que participan en estas encuentras, siempre más de la mitad toleran, ¿no? La violencia hacia, hacia las mujeres, ¿no? 52% en el 2013, 54% en el 2015 y 58.9, casi 60% de los participantes en el 2019. O sea, no podemos decir que es un problema que se está reduciendo, aunque por mucho, mucho, por mucho que trabajemos en, en él, ¿no? Entonces, y es una tolerancia no solamente a la violencia, sino a otras formas de discriminación. Y esto es lo que llama, llama mucho la atención y ustedes, eh, si, si van a trabajar con distintas cooperaciones, cooperación española, cooperación alemana, o sea, estos, estas máximas de, de, de tolerancia, eh, están preocupando mucho y son cosas muy difíciles de mover porque tienen que ver con tolerancia de comunidades enteras. Si bien, la, eh, más, o sea, casi la totalidad señala que la violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada y que si escuchen que un vecino está golpeando a su esposa, tienen que pedir ayuda, también, y también más de la mitad de peruanos y peruanas, porque esas son entrevistas que se hacen a, a ambos, señalan que la mujer primero debe cumplir su rol de madre y esposa y después sus sueños, ¿no? Es decir, primero las mujeres tienen que ser madres y esposas y después sus sueños. Y esto tiene todo que ver con una, ¿no? Con, 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 con un, con un parámetro que se coloca a las mujeres respecto de cómo tienen que comportarse y qué cosa tiene que ser importante para ellas. Es decir, aquellas mujeres que trabajan fuera de casa son criticadas, aquellas mujeres que llegan tarde o que, o que no cumplen con aquello que socialmente se espera como lo que debe ser una buena madre y esposa, son altamente criticadas y esto genera genera una tolerancia social a situaciones de disciplinamiento y corrección, ¿no? Y eso pasa en las comunidades en las que estamos trabajando. También más de un tercio señala que una mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por pareja. Eso es tolerancia a la violencia, ¿no? Y eso también nos aparece en estudios que también ha hecho la cooperación alemana en universidades. Estudiantes universitarios, ¿no? Prácticamente 8 de cada 10 justifican y toleran situaciones de violencia, ¿no? La mujer que viste provocativamente buscan que la acosen sexualmente, ¿no? Eso es colocar, ¿no? La responsabilidad en la víctima que está completamente en contra de lo que las disposiciones legales y aquí en Perú se está trabajando mucho en lo que es, ¿no? De trabajando mucho para erradicar el acoso y hostigamiento sexual laboral, donde la responsabilidad nunca está en la víctima, sino siempre, siempre en la persona que acosa. Y es un chip que se está tratando de mover, pero miren ustedes cómo están instalados, que es la mujer la que provoca el acoso. Es muy, muy complicado. Entonces, tenemos que tener esta información cuando hagamos, ¿no? nuestra, nuestra, nuestra mirada a cómo están las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Algunas, algunas mujeres en, en alguna, en, ¿no? En zonas rurales me contaban que cuando participaban en asambleas y tomaban las palabras, ¿no? Terminaban siendo acosadas por los otros hombres en los espacios, porque era normal, era una práctica, ¿no? Se esperaba, ¿no? O sea, que, o sea, que, que le dijeran cosas fuertes, o, o, o algunas mujeres que trabajan en la participación política y quieren ser autoridades, que ya tienen que dejar de arreglarse, dejar de teñirse el cabello, dejar de maquillarse, porque si no se meten con su vida privada, ¿no? En las, en las campañas, ¿no? Porque está muy instalado que la mujer está esperando, ¿no? Que, eh, ser, provocando ser acosada sexualmente. Y pasa en todos los, o sea, en diferentes grupos, y es altamente probable que esté, esté pasando en los grupos con los que estamos trabajando y no lo estemos viendo. Y que las mujeres estén, o sea, si colocamos, por ejemplo, a mujeres en grupos mayoritariamente o prioritariamente de hombres, es altamente probable que si no hacemos un trabajo de incidencia, estas mujeres terminen sufriendo algún tipo de, de violencia en esos espacios. Pero no podemos dejar de promover la participación por miedo a la violencia, sino que tenemos que gestionar, ¿no? El poder lograr espacios seguros. Entonces, todo esto es un proceso que tiene que ir acompañado de acciones de acompañamiento a lo largo de, del mismo. Se, eh, se ha señalado también esta encuesta, se ha identificado que, que miren, 27.2, piensa que si la mujer falta respeto a su esposo o su pareja merece castigo. O sea, es el, el disciplinamiento como instrumento está muy presente. Eh, que la mujer tiene que estar dispuesta a relaciones sexuales cuando su esposo o pareja desee. Eso es muy, muy, muy interesante porque, miren, es casi una de cada cuatro mujeres, una de cada cuatro, más de una de cada cuatro mujeres, piensa que tiene que estar, o sea, que no tiene autonomía sobre su cuerpo. Realmente lo, 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 lo cree. Alguna vez cuando estaba, estaba trabajando con rondas campesinas, con mujeres ronderas en, en alto piura, no, una señora ya mayor se me acercó a decirme que ella no sabía que podía decirle no a su esposo y que ella tampoco sabía que su marido podía no pegarle. No sabía, no sabía. No, ella asumía que era un derecho de él y que era una obligación de, de ella aceptar, ¿no? Y, y eso es algo que todavía está instalado. Estoy hablando de, 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 de un trabajo que, que se hizo hace ocho años, siete años, o sea, no es tanto. Nosotros pensamos que esas cosas son del siglo pasado, son, son, son de esta, de esta última década, ¿no? ¿No? Y esta encuesta es de dos mil diecinueve, ¿no? Que una, o sea, que una de cada cuatro mujeres siga pensando así, nos dice que realmente tenemos mucho, mucho todavía donde trabajar. Y como la violencia es un tema, la discriminación es un tema que atraviesa todos los países, ¿no? Y atraviesa todas las, todas las sociedades, ¿no? No, no podemos decir que esto ocurre solamente en determinadas zonas, o en determinados grupos, o en determinados niveles socioeconómicos, porque otro día podemos hablar de los mitos, pero en realidad no tiene nada que ver. Sufre violencia una mujer con doctorado, en la, en, no, en el nivel socioeconómico más alto, y el mismo nivel de violencia lo sufre, ¿no? Una mujer que, que es ama de casa y que no terminó la primaria, ¿no? Los niveles de violencia, ¿no? Por, por percentiles de, de ingresos del sector económicamente más alto, es muy parecido al económicamente más bajo, ¿no? Y los, los, los niveles están, están más, son más, más grandes en, en los niveles intermedios, ¿no? Ahí son más altos los niveles de, de violencia, yo no creería que no. Pero hay mucho, hay mucha información que nosotros tenemos que procesar, que creemos en torno a las relaciones entre hombres y mujeres, creería, son mitos que hemos aceptado y que tenemos que nosotros ir como desarmando nosotros y nosotras, poco a poco, ¿no? Aceptando que nos lo hemos creído, o sea, que, que nos lo han dicho y nos lo hemos creído y no lo hemos desmontado y tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? Allí personal y también grupal para hacer el desmontaje, ¿no? Para, para trabajarlo. Nosotros tenemos que incluir, ¿no? En este análisis de, en nuestro trabajo, las relaciones sociales entre hombres y mujeres como una expresión de esta desigualdad social, ¿no? Y aquí hay que tener claro que incorporar esta perspectiva no es sinónimo de trabajar solamente con mujeres ni con familia, implica trabajar con varones, con mujeres, con grupos mixos, ¿no? Con, con todos, con todas, ¿no? Hay que desmontar esto en todos y todas, esto es una categoría relacional. Ustedes pueden haber escuchado frases como estas, no me siento cómodo trabajando con mujeres, ¿no? Una, una gerenta general en una pesquera, cuando yo le pregunté por qué no había mujeres en las, en las áreas técnicas, ella me dijo que era que no había, y cuando fue a preguntar al, al jefe de mantenimiento, él le dijo esto, es que no me siento cómodo trabajando con mujeres, así que no las contrato. Bueno, lo que hizo ella fue generar un programa de becas con, con, con un instituto técnico para, para promover que las mujeres que salieran de ahí fueran directamente a su, a su empresa, ¿no? Pero, pero, pero no se había dado, si no, si no hace la pregunta, no se da cuenta, y se cree que es algo estructural cuando en realidad era la voluntad de una persona, ¿no? Se dice que no hay mujeres en este tema porque ellas no quieren, ¿no? Y en realidad hay barreras de acceso, ¿no? Que tenemos que identificar cuáles son. Se les convoca, pero no vienen, pero en qué horario convoca, ¿no? Ah, y de qué manera convoca, ¿no? Hay, hay que generar las oportunidades. O, o espacios que son solamente de mujeres, ¿no? Se dice que a los hombres no les gusta participar en estos espacios. También, porque hay, porque hay hombres que se excluyen de determinados, de determinados temas, ¿no? No sé, las, las asociaciones de padres y madres de familia, siempre hay más madres que padres. Por ejemplo, ¿no? Podrían haber muchas más que ustedes identifican, ¿no? El qué voy a ser yo allí, esas son cosas de mujeres. Hay, hay, hay espacios donde normalmente los hombres se auto excluyen, ¿no? Y porque se ha aprendido así, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que empezar a desmontar. O cuando a las mujeres se les sanciona por querer entrar, ¿no? Cuando hay zonas o espacios que son solamente de hombres y entra una mujer y los hombres no cambian, por ejemplo, el lenguaje vulgar, el lenguaje eso es, y lo siguen usando delante de ella, o se, o lo hacen todavía más agresivo y lo que te dicen, bueno, si quieren estar aquí, que se aguanten. Así son las reglas, ¿no? Como una especie de, de disciplinamiento. Eso también ocurre y ocurre mucho. Entonces, esto forma parte de esta, de esta situación relacional entre hombres y mujeres y de cómo reaccionamos ante la presencia de las otras personas en nuestros espacios, en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Y eso es algo que tenemos que mirar, que tenemos que mapear, porque tal vez si lo identificamos, ¿qué puede ocurrir? Actuar en consecuencia, por una razón de justicia, de equidad social, ¿no? Una razón ética, porque conviene, porque además ya estudios de la cooperación alemana y que ahora se hacen en todo el mundo han demostrado que cuando tú trabajas en reducir la violencia, incorporas igualdad, ¿no? La productividad mejora, ¿no? La diversidad trae mayor productividad, ¿no? Luchar contra la violencia, tener, tener gestiones equitativas, incrementan la productividad, incrementan los ingresos, incrementan, ¿no? Reduces el presentismo y un montón de, de, de problemas, ¿no? Entonces, y no hay un tema en el que ustedes no puedan incorporar un enfoque de género, una mirada de, de género, desde temas de desarrollo sostenible, participación política, construcción civil, energía, transporte, corrupción, piensen en un tema, no hay un tema en el que no se pueda trabajar, ¿no? Porque no hay un, no hay un espacio en donde no estemos todos y todas juntas, donde podamos, donde no estemos conviviendo y no podamos nosotros desplegar aquello que que queramos hacer. Todavía me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 claro, se escucha bien. Muy bien, muy bien, no, entonces, es esto, una invitación para actuar en consecuencia, no importa el proyecto, no importa el tamaño, no importa el tema, siempre hay una oportunidad para incorporar, ¿no? El, este, esta mirada o el enfoque o perspectiva de género, siempre hay un, hay una oportunidad, hay que encontrarla y si solo tenemos oportunidad, así sea, de visibilizar que hay estas grandes brechas y fracturas, ya solamente eso es un aporte, porque va a generar la demanda de trabajar eso, pero no ignorar más que algo está pasando y que ahí hay una situación de desigualdad, ¿no? Que tiene un impacto en las vidas concretas de las personas y que genera una brecha y además ser consciente de que lo que yo hago va a tener un impacto y que lo tengo que que gestionar. Entonces, en el ciclo del proyecto, desde el diseño, la implementación, el seguimiento y el monitoreo en la evaluación, hay que incorporar, ¿no? Esta perspectiva de género, el análisis de género inicial, ¿no? Y además, el enfoque de género va a determinar algunos cursos de acción, algunas metodologías de intervención para hacerlo de manera correcta, va a haber un mayor cuidado en las relaciones entre las personas participantes, vamos a tratar de que sean lo más equitativas posibles, ¿no? Las tomas de decisiones cotidianas se hacen con mayor responsabilidad, incorporar el enfoque de género les incorpora un criterio de calidad a los proyectos, ¿no? Y cada vez es más demandado, porque no es, como ya les señalaba, solamente un tema de que se hace porque es correcto, sino porque también es conveniente, se ha demostrado que tiene impactos positivos, no solamente en las vidas de las personas, sino también en impactos económicos y que contribuyen al desarrollo de las comunidades. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto de desarrollo? Aportar el cambio en la condición y en la posición de las mujeres, del grupo de interés, del grupo meta, del grupo beneficiario, como ustedes, como nosotros le llamemos, combatir la desigualdad, ¿no? Que está manifestada en esta invisibilización de las mujeres y sus aportes, desde todo tipo, de trabajo productivo y reproductivo. Ahora que en el Perú estamos hablando tanto del marxismo, me acuerdo del primer libro de Engels, ¿se acuerdan? La familia, ¿no? ¿Cómo era la mujer, la familia y el trabajo? ¿No? La primera plusvalía, ¿no? Es el trabajo de las mujeres que escribió, bueno, sí, la primera plusvalía es el trabajo de las mujeres, ¿no? Es una mirada muy, muy marxista. No, el trabajo, el trabajo de las mujeres siempre, siempre invisibilizado, eso es algo que si nuestros proyectos pueden visibilizar, va a ser un enorme aporte, porque hay que evidenciar la discriminación en el acceso y control de los recursos, ¿no? La subordinación de sus necesidades, de sus intereses, de sus opiniones, de la toma, en la toma de decisiones, y la subvalorización de sus conocimientos, de sus capacidades y de su propia persona, ¿no? Y de, y de, y de su rol como, como ciudadanas. Finalmente, este proyecto con perspectiva de género implica que vamos a tener que ejecutar acciones a favor de mujeres, atendiendo a sus necesidades en corto plazo, pero con una proyección, porque no queremos solamente solucionar el problema ahora, sino que vamos a trabajar pensando en un largo plazo para mejora, fortalecimiento de capacidades, autoestima, valoración social, y pensando que vamos a pensar, vamos a lograr, ¿no? En caminar, o sea, el primer paso en el camino correcto hacia cambiar las sociedades. Pero esto implica que las mujeres participen también en condiciones de igualdad en nuestros proyectos. Y eso implica que nosotros y nosotros como agentes, ¿no? De, de cambio, estemos dispuestos a aceptar esa participación también, ¿no? Entonces, aquí yo dejo de hablar, ¿no? Y esta es la estación de, de preguntas, ¿no? Si es que tienen alguna o algún tipo de información adicional o lo que ustedes estimen. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu participación. Eh, acá Anita te va a hacer las preguntas del chat para responder de todos nuestros amigos. Por favor, por favor. Sí. Buenas noches, Mari Carmen, tenemos varias preguntas en el chat. Ah, ya, qué bueno, porque con un minuto. No las veo. Ya, yo, yo te las voy a ir haciendo. Ya. A ver. Gabriela Garay de Honduras, un comentario de acuerdo totalmente. Se necesita de acompañamiento para poder educar a los grupos para que se trabaje de manera equitativa de mujeres y hombres. César Montes sí tiene una pregunta. Tomando como ejemplo Perú, en los departamentos o regiones del Perú hay diferencia o mucha diferencia referente al trato de género, mujer, hombre. En Perú, ¿qué procesos están aplicando o se proponen aplicar para que no haya tanta diferencia en el trato de género? Tal vez podemos ir contestando una a una, Mari Carmen. Sí, muchas, muchas gracias por, por la pregunta, porque en el Perú hemos apenas empezado, ¿no? Durante mucho, eh, debemos decir que alrededor del dos mil en estudios de, en estudios multicéntricos de, del Banco Mundial, nosotros estábamos como uno de los países, sobre todo Lima y Cusco, ¿no? Eh, uno de los, de los, de los países, de las ciudades a nivel mundial con más alto índice de violencia contra las mujeres en el mundo. O sea, Cusco tenía el primer lugar y Lima empataba el segundo puesto con Etiopía. Lima, Cusco rural y y Lima urbana, ¿no? Tenemos uno de los altísimos, uno de los más altos índices de feminicidio de, de la región, tenemos un, una prevalencia de, de, de violencia sexual altísima, ¿no? Es, es un, era, ha sido un, un, una situación bastante, bastante dura y muy tolerada. Todo esto tuvo un punto de, de, de quiebre el año dos mil dieciocho, en el que, que como políticas públicas, no sé si ustedes llegaron a enterarse de, 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 del caso de una, de una chica que fue, que fue asesinada, bueno, primero fue, se le, se le roció, se le roció, eh, gasolina y se le prendió fuego en un bus público, ¿no? El caso de Ivi Ágreda, ¿no? Fue tanta la, la hazaña y la maldad y, 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 y lo público del, del, del caso que a pesar de que ya desde, desde entidades públicas y de sociedad civil se estaba haciendo un llamado a tomar acción desde la política pública para esto, ese acto lo que motivó es que el Estado, ¿no? Y, y desde la presidencia de la república se destinaran cientos de millones, ¿no? Como a, a esta política pública en específico, con lo que nunca se había hecho, lo que nunca se había hecho, siempre se habían mendigado recursos para trabajar el tema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos política pública, se aprobó una política nacional de igualdad de género que tiene un muy buen diagnóstico, se ha, se está trabajando transversalización, tenemos un programa presupuestal orientado a resultados dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que siempre fue reacio a trabajar los temas de derechos de la mujer, ahora hay un programa con presupuesto asegurado para pensar, no pensando en largo plazo, para tomar medidas que con evidencia científica a nivel mundial se han demostrado que reducen, ¿no? La, la, la discriminación y la violencia contra las mujeres, pero todo esto, como les conté, ha empezado el 2018, ¿no? 2018, 2019, ¿no? Ha empezado, entonces, este alineamiento de políticas públicas con las demandas de la sociedad civil y además con un alto involucramiento del, del, del sector privado ahora, ¿no? Ahora, cosa que antes, que antes no pasaba, las demandas de ni una menos generó una, ¿no? Una, una relación y un círculo virtuoso, ¿no? Que, del que recién vamos a poder evaluar en unos años qué tan efectivo es, porque también hay un fenómeno que se llama el backlash, ¿no? Que cuando, que cuando los agresores o las personas, ¿no? Que, que tienen privilegios y ven estos privilegios afectados, ¿no? Porque ejercer violencia contra las mujeres es parte del privilegio de los agresores, ven esto afectado, lo ejercitan con mayor fuerza, justamente por el miedo a perderlo, entonces, hay como un, como un, como un rebote, ¿no? Entonces, estamos evaluando, ¿no? En el proceso de evaluación de las políticas y además, ahora sí hay centro de emergencia mujer en comisarías, ahora sí hay política de prevención, ahorita la Unión Europea con, con, con la cooperación española están trabajando un programa bastante grande para prevención de violencia, tenemos un programa nacional de igualdad de género que se está implementando con servicios, ¿no? Eh, pero tenemos el reto, como tienen todos los países, de saber si esto funciona en el mercado sanitario y en pandemia, porque también sabemos que estas situaciones multiplican, ¿no? La, la prevalencia de violencia. Es más, tenemos evidencia científica de que las crisis de mil nuevecientos treinta y en las crisis de dos mil ocho, la violencia y el acoso contra las mujeres se multiplicó por cuatro, pero ahora lo sabemos. Entonces, la idea es estar teniendo, es tener medidas para esto. Estamos mejor que hace unos años, cierto, pero la situación, no es que, no es que, no es que la, la situación contra la que se lucha haya mejorado, sino que tenemos mejores políticas, más personas preparadas y comprometidas y esperamos que esto tenga consecuencias, ¿no? A la, a mediano y largo plazo. Pero, pero por lo menos hemos iniciado un proceso que hace un lustro, era impensable. Y eso sí, eh, tengo que decir que es una evaluación positiva. Gracias, Maricarmen. Tenemos otra pregunta de Gabriela Garay. Dice, yo promuevo mucho la participación femenina en STEM, Science, Technology, Engineering and Math. En la encuesta que realizo, considero este tema. Si no fue así, podría comentarnos algún estudio sobre el mismo, sobre todo en América Latina. Gracias de antemano. Saludos desde Honduras. Sobre extens, yo no tengo ahorita, yo no tengo ahorita ningún estudio en, en la cabeza, pero sí sé quién los tiene. Mi, mi colega Mónica de las Casas está trabajando este tema y está haciendo una, una maestría y está, y está, y está trabajando y, y además cuando ella fue, porque ella fue una de mis directoras, cuando yo era directora en el Ministerio de, de la Mujer, y ella fue directora de empoderamiento, promovió los temas de STEM, ¿no? Entonces, eh, sí te, sí te puedo mandar la, la, la información, porque sí hay, ¿no? Y además, las startups más exitosas, eh, son, eh, y hemos identificado, hubo un premio una vez, de las, de las, de las, de las 15 startups más exitosas, 10 eran de mujeres, ¿no? Y esa información sí, 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 sí la tenemos, ¿no? Y, y sí, sí está consolidada porque es un tema que es de mucho interés, ¿no? Pero era, era información, eh, pre-pandemia, pero igual, igual puede, puede ser de, de, de utilidad. Hay que decir que mucha de la información que tenemos es pre-pandemia, ¿no? Entonces, está el reto de levantar información en esta etapa porque sabemos que los índices han cambiado. Yo, de todas maneras, les sugiero revisar, nosotros tenemos un informe de adjuntilla de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta de cómo el COVID tiene un impacto diferenciado en las mujeres y cómo esto ha traído, ¿no? Serios, serias dificultades y retos en la, en la vida de ellas. Porque muchas de las medidas que se han tomado tienen un impacto mayor en, 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 en las mujeres, porque tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con, con, con las tareas que por lo general se le encargan, ¿no? El trabajo en casa, ¿no? Lo que ha evidenciado, ¿no? Cuando tienes a dos personas trabajando en casa y uno se encarga de la casa y el trabajo y otro solo el trabajo, lo que genera también es una mayor situación de conflicto y de violencia. Entonces, esa información yo también les, les voy a pasar acá, yo, yo lo tengo aquí abierto el, el informe de adjuntilla de la Defensoría del Pueblo porque creo que aunque sea un para, para el Perú, yo creo que es aplicable porque en todos los países hemos tomado las mismas medidas, solamente que se han hecho y miren ustedes qué extraño, sin enfoque de género, a pesar de que el Estado había aprobado el enfoque de género, las medidas se tomaron con urgencia y sin enfoque y eso ha traído un impacto diferenciado. Entonces, eso, y eso, sobre eso llamó la atención la Defensoría del Pueblo y hay, y hay que, y yo les sugiero que, que lo lean también, se los voy a pasar a, a Cecilia para que lo pueda, para que los pueda distribuir. Gracias, Maricarmen. Maricarmen, otra pregunta de Gladius Roldán de Paraguay, ella pregunta si los índices de violencia han ido en aumento a través de los años. Los índices de violencia que medía la ENDES están estacionados, están, están estacionados, ¿no? Digamos que en violencia física entre 34, 35, 36, 34, 35, 36, ¿no? Hay como, 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 como pequeñas disminuciones y sí, se nota que han ido bajando de poquito, pero no es una, no es, no es, no es un, digamos que es, es una bajada que podría tener que ver con errores estadísticos también. O sea, dos, tres puntos, dos, tres puntos y damos, damos vueltas alrededor de eso. Hace años que estamos alrededor entre casi cuatro mujeres, ¿no? Sufriendo violencia física por parte de sus parejas y casi siete mujeres y compuestas todos los tipos de, de violencia, ¿no? Psicológica, física y y sexual. Y estamos y estamos allí desde hace varios años, ¿no? Ya en en ustedes saben, no sé si en sus países también, nosotros tenemos una avanzada conservadora muy fuerte, ¿no? Y ya solamente mantener mantener las las cifras ya suena casi a a triunfo, ¿no? Nosotros vamos a a esperamos, ¿no? Que que las mediciones que salgan en estos tiempos de pandemia no hayan disparado, pero tememos que sí, porque las, las, las cifras, ¿no? De, 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 de casos que hay en los centros de emergencia mujer han sido bastante altos en, ¿no? En, ¿no? En llamadas telefónicas a durante la emergencia sanitaria. Aquí hay otra pregunta de Alonso Moreno, eh, muy buena presentación, Mari Carmen, felicitaciones con tu experiencia en combo mujer, ¿han mejorado las cifras en la actualidad sobre feminicidio? ¿Las mujeres y los hombres son más conscientes sobre este tema? El feminicidio es una de las cosas que, que sí, parece haberse reducido en emergencia sanitaria, ¿no? Eso, eso es un dato que, que, que sí nos está llamando la, la atención, se ha incrementado el control, se ha incrementado la violencia, pero los feminicidios se han, se parecerían haberse reducido. Ahora, también tenemos el problema de que es más complicado hacer denuncias de hacer investigaciones, ¿no? Hay cosas que podrían estar pasando y no sabemos, pero sí, la, 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 la data es de que sí, parece que se han reducido los, los feminicidios en este periodo de emergencia sanitaria. Pero antes de la emergencia sanitaria no estaban reduciéndose, estaban, 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 estaban en su vida. ¿No? Estaban, antes de la emergencia sanitaria estaban, estaban en su vida. Perfecto. Tenemos otra consulta de Rosario. En tu experiencia de gobierno, ¿cuáles son los aspectos más difíciles para implementar políticas públicas? Lo que pasa es, y eso pasa en, 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 en todas partes. Uno es que hay, este, estos temas nunca han sido prioridad, ¿no? En, 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 los temas sociales, o sea, el, no sé, no sé, no sé en sus países, pero aquí los ministerios con menos recursos son el ministerio de trabajo, el ministerio de la mujer, y hay un ministerio más que no, que no sé, pero que son los, los ministerios que ven temas sociales. No, siempre, siempre han sido los que han tenido menos presupuesto. Recién a partir del hecho trágico que les comenté, se, se, se multiplicó, en realidad, se multiplicó y se, y se, se ha generado, pero lo que ha hecho es unirse el presupuesto a la gestión por resultados, ¿no? No, eh, y a, a tener programas, programas presupuestales orientados a resultados y que estén ligados, muy ligados, a un monitoreo especializado. Sí, esto, eh, lo más difícil es la voluntad política para trabajar el tema. Eso es lo más difícil. Ha sido lo más difícil, ha tomado décadas, ¿no? Ahora, ¿no? Es, ha estado, ha estado durante mucho tiempo y sigue estando felizmente ahora la, nuestra premier es una convencida del tema, ¿no? Entonces, eh, eh, y ha sido parte de, 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 de los, de los mensajes presidenciales de todos los presidentes que hemos tenido, que han sido muchos en los últimos años, ¿no? Siempre ha estado, ¿no? En el último lustro, o sea, estamos hablando solamente de los últimos cinco años. Antes no era prioridad, no era tan, tan prioridad. Entonces, es un tema sobre todo de voluntad política, ¿no? Es un tema de voluntad política que viene de la mano con un tema de presupuesto, pero de ahí viene el tema de que haya personal especializado. Y aquí no solamente estamos hablando de, de, de que el Ministerio de la Mujer, ¿no? Quienes brindan servicios, sino también todo lo que tiene que ver con justicia, con salud, con educación. O sea, necesitamos cambiar la forma, eh, un ex ministro de educación en una reunión pidió disculpas porque él reconocía que había un currículum de género oculto, porque justo daba, daba el dato de que a los siete años, en la, en la prueba, en la evaluación que se hacía niños y niñas, a los siete años, ellos tenían el mismo desempeño en, en matemáticas y, y en, y en letras, en, en, en lenguaje. Pero a los quince años ya había una brecha. Y esta brecha es creada por el discurso que se tiene de que los hombres son buenos en ciencias y las mujeres son malas en ciencias, pero buenas en, en, en números. Y esto genera un, tiene un impacto después en la elección de la, del oficio, de la carrera o de lo que quieran hacer las personas en la vida. Y las de ciencias están ligadas a mejores remuneraciones mientras las otras no. No, y él decía, y esto de ahí, eh, y fue el ministro Saavedra, el que ahora se encarga del, del tema en el, en el Banco Mundial, y decía, y eso es género, y es género en educación. Y eso es algo que tenemos nosotros que, que reconocer, ¿no? Bueno, no, 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 no sé, no sé, el, el, el implementación del currículo de género está siempre en peligro y apenas se implementado hace un par de años. No vamos, no vamos dependiendo, es difícil que esto se mantenga, no, es, está permanentemente amenazado por las fuerzas conservadoras, entonces es difícil, es difícil que esto se cambie, necesitamos, necesitamos que esto sea sostenible en educación, que esto esté en salud, que esto, que esto esté en los programas sociales, que esto esté en el sector justicia. Es difícil lograr la voluntad política articulada para que esto sea sostenible, ¿no? Y que pueda tener impactos, pero, pero, pero tampoco podemos dejar de hacerlo, ¿no? Y la idea es ir avanzando en los espacios donde nos den oportunidades, y ahí estamos. Muchísimas gracias, Mari Carmen. En el chat no tenemos más preguntas, no sé si alguien quiere hacer ahora una pregunta directamente. Y yo quiero preguntar, ¿cómo se explica que los conservacionistas están de avanzada y obviamente oponiéndose a estos temas de equidad o de igualdad o de género? O sea, ¿por qué avanza eso? Porque de alguna forma se ha fallado en sensibilizar, en educar, o qué hay detrás. Yo creo que eso tiene que ver, después le damos la palabra a Remberto Ortega, que ha levantado la mano. Mira, Kibbutz, yo creo que tiene que ver con que todas las personas nos resistimos a aceptar que hemos estado equivocados, o equivocadas, y que muchas de las decisiones, si trabajar género es complicado, y eso va para los trabajos con proyectos, trabajar género es complicado porque pones en cuestión las decisiones personales y centrales en la vida de las personas. Porque si las personas hubiesen hecho esta reflexión cuando eran jóvenes o a tiempo, tal vez no hubiesen elegido la pareja que tienen ahora, ni tendrían los hijos que tienen ahora, ni habrían tomado las decisiones, ni estarían donde están ahora. Y eso para mucha gente es muy doloroso. Hay gente que no puede planteárselo, ¿no? Y hay algunos que sí lo va, o sea, que sí dan el paso, lo evalúan y dicen, mira, sí, pero a partir de ahora ya tomo el control y ya ya reflexioné y puedo tomar otras decisiones, pero a mucha gente le cuesta dar ese paso, y nosotros tenemos que entender que las personas no todas están preparadas para hacer una reflexión sobre su propia vida cuando se habla de temas de género, porque muchas se sienten interpeladas sobre sí mismas. No, hombres y mujeres, no solamente hombres, o sea, los hombres piensan, ay, pero entonces van a decir que yo soy un agresor, y pues muchos no aceptan, no que sean agresores, sino que han tenido actitudes agresivas, porque nadie quiere ser un agresor, pero estaba tan naturalizado que lo han hecho, no, pero no lo pueden aceptar porque es muy difícil de hacer. Entonces, hay que tener un proceso de reflexión y acompañamiento respetuoso, porque no todo mundo nace feminista, ni se hace feminista de un día para otro, o entiende el género de un día para otro y lo acepta. O sea, son procesos de reflexión y de acompañamiento, y son procesos complejos, y que en la mayor parte de los casos, como cuando alguien se abre los ojos y dice, ¡Dios, de verdad! ¿Cómo pude? ¿No? Me equivoqué, de verdad, de verdad. No, ya no más, ya no lo vuelvo a hacer más. Hay mucha gente que construye y lo toma muy positivamente, y hay gente que va a necesitar un poco más de tiempo y de espacio. Por eso los movimientos conservadores aglutinan a aquellas personas que tienen muchas dificultades para aceptar estos cambios, porque todo mundo teme al cambio, ¿no? Y a perder, en muchos grupos, esas esferas o espacios de privilegio que estos, que estas situaciones diferenciadas otorgan, ¿no? Y hay que poder leerlo, hay que poder leerlo, ¿no? Y hay que, y hay que poder trabajarlo y aceptarlo. Además, no todo el mundo tiene que pensar como nosotros, como nosotras, ¿no? Y eso también es, es, es algo que, ¿no? Que con la, la reflexión y la, y la madurez y el respeto lo podemos trabajar. Y además con mucha honestidad también, ¿no? Por delante. Hay tres manos levantadas. Sí, Renberto estaba primero. Renberto, por favor, adelante. Renberto. Creo que ahorita no está, entonces le damos el paso a Adriana Moreno. Tienes apagado el micrófono, Adriana. Hola, Mari, ¿qué tal? Felicitaciones, muy buena presentación. Adri, gracias. Quería consultarte, Mari. Teníamos, cuando trabajábamos en Combo Mujer, había una herramienta que se llamaba Ruta Participativa, que se estaba trabajando, se alegría, para concientizar a los niños desde pequeñitos en este tema. Eso se ha logrado seguir. Sí. Con el tema, se logró, por fin, implementar la herramienta. Sí, 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 sí. Y muchas gracias por la pregunta, porque es una, es una de las cosas que a mí más feliz me hacen de, de todo el trabajo realizado, y es que fe y alegría no solamente lo, 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 lo ha incorporado como parte de, de su trabajo, sino que lo ha vendido, o sea, se ha incorporado a nivel nacional. Esta es una medida preventiva con, 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 con juegos, ¿no? Y en estaciones para niños de seis a nueve años, niños y niñas de seis a nueve años, para que aprendan que la violencia no es una forma de relacionarse, y que niños y niñas son igualmente importantes, ¿no? Entonces, es, es muy, es muy, es muy, es muy, es muy divertida, es muy linda, y los niños lo reflexionan y lo incorporan muy bien. Entonces, fe y alegría lo ha trabajado mucho, y lo, 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 y lo, además, lo presenta como un eje fundamental de su, de su oferta educativa. Tanto así que ya dos veces, dos veces me han llamado de la cooperación española el año pasado y el anteaño pasado para evaluar, ¿no? El proceso en fe y alegría respecto de esto, porque lo siguen implementando y está ampliándose. Hay una cosa que también trabajó fe y alegría es que no se quedó contenta con, con, solamente con esto, sino que nos obligó a diseñar un proceso, un programa análogo para adolescentes, ¿no? Y, y lo tuvimos, que se llama el Game Over, que ahora se está implementando también en Ecuador, que además ya lo hemos, yo digo porque acompañé el proceso, pero en realidad GIZ en Ecuador ha digitalizado, ya está disponible para, para colegios, ¿no? Para adolescentes y también para niños y niñas de manera, de manera, de manera, a nivel de juego, ¿no? Con, ¿no? Para, para trabajarlo con, con docentes. Así que sí, todo esto ha aumentado, ha crecido y se ha diversificado y eso de por sí ya te habla de que hay una gran demanda y que, bueno, esos niños ya van a tener una, una mejor posibilidad de su vida solamente, solamente por, por cuestionar una forma que ha estado naturalizada antes. O sea, estos niños, estos niños, estos adolescentes ya van a tener una mirada más crítica y mucho más sana de lo que están las relaciones entre hombres y mujeres. Y eso es una gran oportunidad. Sí. Yo me emociono. Gracias, Mari Carmen. ¿Remberto, ahora estás? Bueno, entonces vamos con Juan Miranda. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Este, te fue una presentación muy buena, muy, muy interesante. Este, yo tengo una, una pregunta, una duda en realidad. Pues nosotros en, en Latinoamérica y el Caribe, nuestro, el, el común denominador de nuestras sociedades son sociedades bastante machistas, ¿no? Entonces, el, el tema de, de la equidad de género y, y, y el crecimiento de la mujer en sociedad, como lo comentaste tú, de manera productiva y no reproductiva, se hace un poco más complicado. Y los indicadores, eh, en los últimos años, en temas de, eh, feminicidio, más crecen todos los días, ¿no? Eh, del, el, el tema se, se pone mucho más complicado en algunas partes de Latinoamérica, en el Perú, pues, particularmente, eh, las cifras son preocupantes. Te quería, te quería preguntar, eh, ¿cuál es la perspectiva, cuál es el, cuál es el futuro, el horizonte que, que, que ves como consultora en tema de género, eh, en el tema de, de violencia contra la mujer? Eh, el, las cifras lejos de, de, de decirnos que, que el, que el tema va en mejoría, para pareciera que el tema va en, eh, en aumento. Entonces, ¿qué, qué perspectiva tienen ustedes desde su enfoque, eh, con, con este tema, por favor? Gracias, Juan, porque yo creo que es una, eso, eso, es la pregunta, ¿no? Que, 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 que yo me hago y me hacen todas las amistades que tengo, que tienen niñas, ¿no? Yo tengo varias sobrinas, ¿no? Tengo hijas, tengo, tengo amigas muy queridas que tienen hijas, ¿no? Y, 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 y pensar en, en, en el, en el país, ¿no? Y en la región que estamos, que estamos creando para que ellas puedan convivir con tranquilidad y en paz, ¿no es cierto? Y las perspectivas no son buenas, no son buenas, ¿por qué? Porque después de un evento como el COVID-19, las, las relaciones de poder se hacen todavía mucho más, más fuertes, y la violencia como instrumento, ¿no? Eh, pervive mucho más tiempo. Entonces, vamos a tener que llevar a cabo acciones mucho más concretas, mucho más directas para poder eh, trabajar lo que esta, lo que, las brechas que se han profundizado. En Perú las perspectivas tampoco son buenas porque los futuros gobiernos que vamos a tener son conservadores. Es decir, todo lo que se puede haber avanzado está en serio peligro de retroceder, ¿no? Y eso también da cuenta de que eh, los próximos cinco años todo va a ser cuesta arriba. O sea, vamos a trabajar por, por, por mantener. Entonces, no son buenas las perspectivas, ¿no? Para los próximos, para los próximos años, para los derechos de las mujeres. Lo que sí sabemos es que vamos a tener muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Vamos, eso sí, lo que sí sabemos ahora es que tenemos más y tenemos mayores instrumentos y tenemos mayores, mayores aprendizajes. Tenemos mayores aprendizajes. Podemos enfocar mejor hacia dónde queremos llegar. También, ¿no? Hemos perdido batallas y yo creo que ahora hemos aprendido a focalizar mejor. Y los grandes aliados son justamente todas las estrategias de desarrollo, los países, la OCDE, todos aquellos que van a querer trabajar con el Perú, van a demandar género, van a demandar igualdad, van a demandar, entonces vamos a tener que agarrarnos de aquellas oportunidades de aquellos que demanden, ¿no? Igualdad de derechos para poder trabajar porque esto por lo menos no empeore, Juan. Por lo menos no empeore. Eso, eso, eso va a ser nuestro nuestro trabajo. Pese a todo lo que nosotros teníamos de perspectiva vamos a tener que trabajar y concentrarnos solamente en ello y estar atentos y atentas para que no se vuelva esto un espacio aún más tóxico de lo que ha venido siendo. Pero lo sabemos ya, ¿no? O sea, es un espacio que conocemos y en que vamos a tener que gestionar, ¿no? Ojalá tuviéramos algo mejor que decir, ¿no? Muchas, muchas gracias, Maricaña. No desmayen, no desmayen en el trabajo que te hacen, en realidad este, en nombre de mis, de mi esposa y mis dos queridas hijas, les pido que no desmayen en el trabajo, por favor. Gracias. Gracias. Prometido, te lo prometo. Carolina, por favor. Sí, muchas gracias, buenas noches. Súper, ¿cómo estás, Maricarmen? Interesantísima la presentación, excelente. Y una pregunta, Maricarmen, mira, en estudios que ha hecho Hugo Ñopo, sobre todo desde el punto de vista de la correlación que existe entre hombres y mujeres y el impacto de algunos roles de las mujeres en el mundo laboral, se tiene uno que es, que evidencia que hay un bajo nivel de ingreso, significativamente bajo, cuando la mujer tiene su primer hijo, después de la maternidad, que es súper, siempre, siempre lo cita y que realmente es muy revelador. Entonces, eso también trae consigo otras condiciones que a la mujer la pone en una situación de buscar un trabajo que sea mucho más ad hoc para la maternidad y para la mayor dedicación de horas en el hogar. Versus, igual, análisis estadístico donde la correlación no tiene ningún nivel de significancia si es que el hombre tiene hijos o no tiene hijos. Su curva laboral se mantiene. Entonces, esta competitividad es bien interesante porque cuando uno se enfrenta, por ejemplo, en la gestión pública a postular a cargos de dirección, te piden por lo menos entre 15 a 10 años con experiencia también en temas de dirección, en temas altos de gerencia pública. Pero las mujeres no necesariamente pueden sumar esos años. Y yo he visto tantos casos que los, la cronología en años no se correlaciona con el resultado y el impacto. Entonces, allí, ¿qué tanto tú ves con la experiencia que tienes que esta situación de alguna manera se pueda visibilizar? Porque es importante que no se nos mida con iguales también, con iguales condiciones cuando hay variables que sí inciden en el desarrollo de la mujer, pero no afectan en su calidad. ¿Sí me llegas a entender? Carolina, parece que tú hubieras estado hoy día conmigo. Justo hoy día he sacado un informe pidiendo, o sea, un informe sobre un proyecto de ley que quería que hubieran cuotas de género en los directorios de empresas del Estado. Sin embargo, este proyecto de ley ignoraba que las barreras de acceso están dentro de las normas que ponen los requisitos para acceder al cargo, porque la norma decía según las propias normas de acceso y requisitos de cada una de las empresas. Pero si justamente ahí están las barreras de acceso. O sea, si tú puedes poner el cupo, las barreras de acceso están en las normas y requisitos que te piden exactamente eso, tal cual, experiencia acreditada en cargos similares. Entonces, nunca vas a tener mujeres en esos cargos si es que les pides la misma cantidad que a los hombres. Y tal cual lo que tú has dicho, lo he puesto en mi forma. No, no. Y eso me parece, me parece que si lo tenemos claro, o sea, me parece que si lo tenemos claro, nosotros lo tendrían que tener claros, nos tenemos nosotras, lo tendrían que tener claros más personas. Lo que pasa es que esto hay muy pocas oportunidades para ponerlo, ¿no? Porque mucha gente cree que dando una, dando solamente una disposición, el mundo va a cambiar. No sé si ustedes han visto estos esos cursos que hay para directiva, para mujeres ejecutivas, para que avances en tu línea de carrera. Entonces, como si como si solo dependiera de las mujeres cuando realidad es el entorno, el que no solamente tiene techo de cristal, sino también paredes de cristal. Hay que construir y generar las oportunidades porque la mujer por sí sola no va a poder con las, con las, ¿no? Con estas puertas, con estos techos. Y hay que ser la llamada de atención para estas, para que las barreras de acceso sean en realidad oportunidades de ingreso, porque las, y además mucha gente cree que eso está reñido con la meritocracia, cuando no tienen nada que ver, ¿no? O sea, la meritocracia puede incorporar, puede incorporar factores de, de inclusión y de diversidad, ¿no? Y tenemos que ponernos a conversar sobre el tipo de meritocracia que queremos también, ¿no? La diversidad, no hay nada como la diversidad para mejorar la productividad y la gestión de los grupos, de las empresas. Entonces, es algo sobre lo que tenemos que continuar construyendo, porque las miradas distintas solo van a traer aporte, ¿no? Aportes, ¿no? Y el crecimiento de los, de los grupos, pero sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Carolina. Hay que poner el acento en dónde están las barreras de ingreso, porque también, viendo algunos ministerios, tú buscas quiénes tienen hijos pequeños y solamente hombres tienen hijos pequeños, no hay mujeres con hijos pequeños. Quiere decir que esos ambientes son hostiles para mujeres con hijos pequeños. O sea, cada vez que alguien me me pregunta, quiero ver cómo está el tema de género en mi empresa o mi entidad, dime si hay mujeres con hijos pequeños. Si no las hay, es porque es hostil. No, ya sabes tú, ya tienes algunas cosas claves donde puedes identificar dónde está el, el tema, ¿no? El problema. ¿Y crees que tenga opción el proyecto de ley que has estado presentando, que te hayan escuchado, entendida, lo realidad? En esas, hay que la olvida. Podría mentirte, ¿no? Pero es que no, no se sabe, no se sabe, porque es cuestión de mucha suerte. Es cuestión de que, de que, de que el asesor lo, lo coja, lo entienda, de que te llamen, que lo expliques, ¿no? De que puedas tener oportunidad de hacer incidencia. Como decimos a veces en el estado, es que hayan dos personas con una misma idea de que se juntan, que pueden hacer las cosas posibles, ¿no? De verdad, es, es una suma de posibilidades. Esperemos. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Creo que no tenemos más preguntas, no veo más manos levantadas. Así que, de mi parte y de parte del movimiento Integrando Nuestras Diferencias, te doy las gracias. He visto muchos comentarios positivos en el chat. Creo que ha sido una excelente charla y con esto, yo le paso la palabra al señor Edi Rodas. Muchísimas gracias una vez más, Mari Carmen, de nuestra parte. Encantadísima. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Has tocado un tema muy importante en nuestra comunidad. Realmente este tema es relevante. Por eso que estamos, se ha formado este movimiento Integrando Diferencias, porque lo que queremos precisamente es eso. Lo que tú nos has señalado y lo vamos a apoyar y y aquí lo que apoyamos en primera plana, en primera lista, somos los hombres ahí. Queremos que realmente se haga, pues, se haga justicia, que la mujer tenga y ejerza plenamente sus derechos, en realidad, es lo. Y así seguiremos, seguiremos trabajando en el campo del proyecto de desarrollo donde estamos, estamos promoviendo todo esto precisamente para imponderar a esas lideresas que necesitamos, porque los países necesitan de lideresas fuertes para salir adelante. Ya los hombres hemos tenido esta oportunidad y no lo estamos haciendo tan bien, porque miren cómo estamos, ¿no? Ahora le toca el lugar a nuestras lideresas. Así que muchas gracias, Mari Carmen, y muchas gracias a todas las personas que han participado, ya saben, tienen puntos PM4 Repoints por haber estado en esta charla tan importante y valiosa, y los esperamos el próximo viernes, a esta misma hora, para poder seguir creciendo en conocimiento por la gestión de proyectos. Un buen abrazo a todos, a ver si podemos las cámaras para poder tomar la foto de despedida, y poder, este, también poner, digamos, el medio probatorio que hemos estado en la sesión. Gracias a Dios, esta forma de poder relacionarnos nos permite seguir creciendo desde nuestros hogares, y no perdernos oportunidades de escuchar a personas tan valiosas como Mari Carmen en la sesión. Así que, ¿listos? Una foto con Lisa Colino, para que salga todo el registro. A ver, uno, dos, tres. Vamos, muy bien, una más por si acaso, para que salga. Uno, dos, tres. Excelente. Gracias, amigos, un fuerte abrazo a todos. Cuídense, que pasen un poquito, feliz semana. Feliz día de trabajo.